Amá, este le... ¡No! Pero ni le he dicho nada ¿Qué quieres? Le quería pedir permiso ¡No! No es hora de que estés comiendo estas porquerías Allí en el refri, rábanos, jamón, queso y limón ¿Apá no tiene hambre? Te hice espagueti Eso fue ayer Ay, ve pues por unos tacos o al... No comas Amá, al rato van a venir unos amigos Otra vez tus amigos Que no tienen llenadera, no tienen dónde hacer sus fiestas Siempre quieren venir a retacarse aquí en la casa Ay, no les dices que se me vayan tempranito, ¿eh? Traje papitas que no las ve a tu mamá Ey, ya levántate, ya Ya van a ser las ocho de la mañana Porque acuérdate que nos vamos a ir al rato Arréglate ya No, te dije a las ocho, Mario Te dije a las ocho y sigues dormiendo No, ya no te pares No, no se moleste Yo ya prendí el carro Ya estamos todos ahí trepados madrugando Así gasto menos, es más Gracias por hacerle caso a su padre A mamá, miren y le dije Ella es mi novia Está bien bonita, ¿verdad? Pues a mí no se me hace tan bonita, ¿eh? Apaire, ella es mi nueva novia Igualito que cuando yo estaba joven Está bonita, está bonita Y aquí sacas un doble Metes un revés Sacas un triple, doble, cuádruple Y listo A ver, te toca No, pues, no sé No me preguntes No, te estoy diciendo Pasa los topes despacito Pero parece que traes trailer, tú No, usa los tres pies Dos, pues Dos, usa dos, mínimo No, no sé Lo que quieras No sé Tú eres el que me estás enseñando a mí Amá, ¿sabe qué? Yo creo que tengo un dolor aquí bien gancho No, espérate Yo me sé un remedio de salsa, Valentina Buenísimo Ahorita te lo voy a preparar ¿Qué? Apá Me duele la panza Pues ahí hay avena No, pero no es de hambre O sea, en serio me duele Pues caliéntala y póntela en la panza No sé Ay, no, ya Voy a morir acá afuera Mijo, tú ignóralos Todo lo que te digan, ignóralos Es como que no existen Y ya Papá Pues solo quería decirle que pues En la escuela me molesta un niño ¿A dónde va? ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ama mi celular! ¡Ama mi suéter de rayas! Amá, perdón Ya, ya La última cosa ¿Es que no encuentro mi cartera? Gracias Amá, pero aquí adentro había dinero No, eso sí yo no sé Yo no... ¡Cuida tus cosas! Eso sí yo no sé ¡Ama mi suéter de rayas! ¡Ah, caray! ¿Tú vives aquí? ¿No eras tú el que se había casado? Amá, ya me voy No se te olvida nada Llevas suéter Ya En la cartera Ya Las llaves Ya El celular Ya No te falta nada No, nada Mi beso Ahorita vengo pa No No, es que mañana no voy a trabajar Porque mañana hay junta en la escuela con el niño Tengo que irme A agarrar el camión para llegar a la escuela Porque tengo que dar la cooperación para los tamales Para la próxima posada No puedo faltar ¿Pues en qué grado vas o qué? ¡Ah! 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 ¡No manches! Tengo 10 llamadas perdidas Y mi papá me va a regañar ¿Bueno? ¿Pues quién habla? Soy Mario, pa ¡Ah! ¿Me colgó? 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 Gracias por ver el video.